Noticias con la rectora de la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo que lamenta que esa casa de altos estudios no haya sido tomada en cuenta para la auditoría del voto automatizado y defendió la capacidad que tiene la universidad en el área tecnológica mientras militares constitucionalistas y sectores de la izquierda se suman al llamado del expresidente Leónel Fernández tras las primarias del 6 de octubre. Paula Ledesma en directo con los detalles. Buenas tardes Paula. Gracias, buenas tardes. Salí como acabas de adelantar, las declaraciones de la rectora Emma Polanco se producen justamente tras la Junta Central Electoral haber excluido a esta alta casa de estudios de la solicitud que había hecho el expresidente Leónel Fernández de que universidades del país auditaran el voto automatizado en la cual solamente participaron las universidades Pucamayma, Intec, Unive, así como también el ITLA. ¿Han resuelto ellas? Es mi pregunta. ¿Verdad? Claro, la calidad. Simple y llanamente han tenido, han decidido que sean esas las que participen, pero eso no le quita mérito a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La universidad con más capacidad en todas las áreas, en la República Dominicana y en otros países, es la UAS. Eso habría que preguntar sobre el presidente de la Junta Central Electoral, que de manera inexplicable no incluyó a la UAS. La UAS ha sido una institución modelo en materia de procesos electorales para el país y para la propia Junta. Y es la institución que tiene más experiencia en lo que son los procesos electorales. En tanto que cada vez son más los sectores que se levantan en favor de las exigencias que ha estado enarbolando Leónel Fernández, a raíz de las supuestas irregularidades que se dieron en las pasadas primarias. Si se anulan, tienen que haber nuevas elecciones, pero más que todo queremos que se establezcan responsabilidades y que los responsables vayan a la cárcel. Este es un momento determinante. Tal vez el momento más importante en la historia democrática de este país es el que estamos viviendo ahora. Además de los constitucionalistas, otros que también se unieron a las exigencias son el movimiento de espacios de unidad de izquierda. Se ha pretendido engañar al pueblo dominicano diciéndoles que las primarias del domingo 6 de octubre fue un evento democrático, cuando ha sido todo lo contrario. Lo primero es que los votantes no llegaron al 30% de los padrones utilizados. Justo este lunes la Junta Central Electoral respondió a la solicitud asegurando que sí se va a ejecutar la auditoría forense, mientras Leonel Fernández la condicionó que solamente la aceptaría si participan organismos internacionales como la ONU, la OEA y sus técnicos tecnológicos. De mi parte es todo. Ahora retorno al estudio.